y 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 señorita rosario su presión afortunadamente está bien su pulso también lo que tiene usted son golpes en su cabeza el sangrado que trae activo quien la golpeó su pareja la golpeó oye como que ya se volvió normal no ya es la quinta vez que la atendemos en un mes debería de pedir ayuda y y y y y y y y